Y esto más o menos para cuánto licor les da, para cuántos litros podría darles 40 kilos de membrillo 20 litros Ya el proceso terminado Ah, ok Ya saben entonces cómo se... Ya saben el proceso ya Ya no, ustedes no tienen que estar... Ya casi hasta les echo, hasta la viga les digo, oigan, ustedes si se mueren de hambre será por huevones y por pendejas Le voy a dar muy poquito Sí, muy poquito De este no le voy a dar mucho, de este no le voy a dar mucho Porque no quiero que se nos vaya tarde Ah, ¿está bueno? ¿Está bueno? Sí, sí Hola amigos, estamos el día de hoy en San José de la Isla, General Codina Y estamos con una familia que se dedica desde hace generaciones a realizar estos productos de membrillo Específicamente con don Luis y don Celia Que nos van a estar platicando un poco de los procesos que se llevan a cabo para la elaboración de estos productos artesanales Que son tan conocidos en el estado Entonces, don Luis, ¿ustedes cuántos años tienen realizando estos productos? No, ya son varias generaciones que tenemos Esto lo inició mi abuelita Flora Chávez Flora Chávez Flora Chávez García La gente de fuera que nos visita a veces la conoce como ate Nosotros aquí la identificamos como cajeta de membrillo Ah, ok Entonces por región Y por región Y el licor, pues también licor de membrillo o vino de membrillo, ¿verdad? Nosotros lo que estamos elaborando aquí, lo que vamos a elaborar en esta ocasión Es ahorita vino de membrillo o licor de membrillo Licor de membrillo El proceso de elaboración, pues eso ahorita lo iniciamos con Bueno, primeramente ir a cortar los membrillos, es lo que viene siendo a la huerta ¿Es muy difícil? ¿Los árboles son muy altos? Los árboles no son tan altos No son tan altos Inclusive a veces con una escalerita, a veces utilizamos nosotros algún gancho Para bajar las ramas y cortar los membrillos Entonces ese es el proceso de ir a la huerta, vamos a decirlo así Y a traer los membrillos Ya enseguida nosotros, cuando a veces tenemos aquí varios cajas o varios botes de membrillo Pues ya nos dedicamos, dependiendo de que queramos hacer Ya sea vino o cajeta de membrillo ¿La maduración es la misma para la cajeta, tanto para el vino o cambia un poco? Cambia un poco, cambia un poco Le voy a decir que el proceso para la cajeta, pues más o menos es entre el 15 y el 30 de agosto 15, 30 de agosto Para que esté en su punto el membrillo de elaborar la cajeta El membrillo a veces, cuando está muy verde, tiene muy poco jugo Muy poco jugo Entonces hay que esperar la maduración o el proceso de que esté entre más o menos en este estilo Si está muy, 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 muy amarillo Ajá El vino, bueno, o el vino queda como poquito, como un poquito más Amargo, más este No, el sabor viene siendo lo mismo Ah, ok Sí, lo que pasa que se pega más en el proceso del molino O sea, no, no, no Es más batalloso para trabajar el membrillo, muy amarillo también Andele, exactamente, es más batalloso para trabajar Fíjense, cuando nosotros iniciamos, que empezamos con mi mamá a hacer el cajeta, el vino y el membrillo Utilizábamos algunas bateas y lo rayábamos a mano Y lo exprimiamos también a mano Era muy tardado Era muy tardado Muy tardado Hoy el proceso, pues poco a poco se ha ido mecanizando, vamos a decirlo así Aquí hay personas o, bueno, unas gentes que empezaron a elaborar algún tipo de molino Sí Y lo vamos a moler ahorita en el molino Que lo vamos a ver un poquito más adelante del proceso Y para escribirlo, pues también utilizamos ya algo mecanizado Este tipo de productos aquí en Genaro Codina Yo creo que es de lo más tradicional y es por lo que ustedes son muy conocidos, ¿verdad? Sí, sí, este tipo de producto, pues es por así que a nivel estatal ya es muy conocido En la pasada fiesta del día 9 de septiembre Sí No sé si ustedes se dieron cuenta Mucha gente viene de Aguascalientes, del estado de Aguascalientes Mucha gente viene aquí de los municipios del sureste de Zacatecas Sí Y pues a eso vienen Vienen aparte de visitar al Santo Niño de las Cumbres del Calvario Que es su fiesta del día 9 de septiembre Aparte también vienen por la cajeta, vienen por el vino O vienen precisamente por membrillos o por perones Nosotros como mi mamá nos ha inculcado Pues ya el negocio, pues más bien ya es de mi hermana, ¿verdad? Pero mi mamá, pues es la que nosotros como hijos le apoyamos en laboración Ellos ya están grandes en laboración para que, pues ellos también tengan algo en que entretenerse Mi papá y mi mamá, pues ya son mayores, ¿verdad? Sí Y bueno, pues aquí les apoyamos con esto Y es algo de sustento también Es algo de sustento para la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el membrillo en sí, pues no tiene mucha O sería menos, ¿verdad? Sería menos el sacarle el resultado El valor Ya como tal venderlo así Venderlo así Entonces lo que hacemos, pues es transformarlo Transformarlo en cajeta de membrillo O en vino de membrillo Entonces ustedes tienen su propio huerto La comunidad aquí tiene sus huertos ¿De dónde sacan ustedes el membrillo? Nosotros como familia siempre hemos tenido nuestros propios huertos En ocasiones cuando el membrillo es muy, muy O sea, no se da mucho Pues sí hay gente, sí compramos Sí compramos también a los mismos vecinos de por aquí A los mismos vecinos que nos apoyan con la venta del membrillo Exacto Y así mucha gente Mucha gente también tiene sus huertos aquí en Genaro Codina O San José de la Isla, como anteriormente se llamaba Y tiene sus huertas Y aparte de membrillo, pues también Pues la nuez Hacemos producto o licor de vino de nogal Mi mamá también se dedica a eso También tenemos lo que viene siendo el vino de capulín El vino de ciruela En nuestro huerto, pues también tenemos por ahí Unas plantitas de granadas también Entonces ustedes hacen vino, pues no solo de membrillo Sino tienen ya hasta más variedad Ya tenemos variedad ¿Y eso también se los enseñó a hacer su mamá, su abuelita? ¿O con el tiempo ustedes ya fueron aprendiendo en estos últimos años? El que viene siendo el vino de ciruela, el de capulín Sí, mi abuelita Mi abuelita se lo enseñó a mi mamá Y el vino del hogar Sí creo que lo enseñó a hacer un vecino a mi mamá Un vecino a mi mamá, pero ya también hace varios años Ahorita, ¿cómo cuántos kilos de membrillo han lavado? O sea, en esto, ¿cuánto membrillo hay? Son como de 30 a 40 kilos Seguimos siendo una caja Vamos a decirle así nosotros una reja Y media la reja, pues como ustedes 40 kilos de membrillo Y esto más o menos, ¿para cuánto licor les da? ¿Para cuántos litros podría darles 40 kilos de membrillo? Ahorita, unos 20 litros 20 litros Ya el proceso es terminado Ah, ok Perfecto Entonces vamos a seguir con estos procesos Quédense con nosotros Y quédense muy pendientes Porque el día de hoy vamos a aprender muchísimo acerca del membrillo ¡Suscríbete! 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 Seguimos en el proceso para la elaboración del vino y de la cajeta de membrillo Y ahora estamos con Don Pascual y Doña Celia Y que nos van a platicar ¿Ahora qué vamos a hacer, Doña Celia? Vamos a empezar a moler el membrillo para el vino Ah, el membrillo para el vino ¿Y usted lo va a hacer, Don Pascual? Sí ¿Este tiene mucho que lo usan? ¿O antes cómo lo hacían? Exprimiéndolo, rayándolo en una... En una... ¿Garra? No, lo rayábamos en una... Ah, no tengo Como en un sartén o algo así ¿Ah, sí? Lo rayábamos así Entonces más tardado Más tardado, nomás rayábamos una cajita o así Y luego lo exprimíamos con un lienzo Y ahorita no, ya hay con que lo exprimamos Ya hay con que lo hagamos Y aquí más rápido se muele Más rápido, sí Más rápido Ya, le pocho Sí, rico, sí Ya, esa es la pastita Están grandes, ¿verdad? ¿Y usted cuánto tiempo tiene? ¿Hacía en la pastilla? Uy, ya tenía mucho tiempo ¿Sí? ¿Desde chiquita? ¿Quién le enseñó a usted? ¿Y su mamá qué le enseñó? ¿Quién le enseñó? No, pues a mí No se acuerda Pero usted le enseñó desde chiquita Desde chiquita me enseñaron Entonces, ¿toda su vida usted era...? Toda la vida Porque estábamos pegados ya ¿Y luego usted le enseñó a Don Pascual ¿O él ya llegó a enseñar? No, es que no lo sale ¿Ah, sí? Ah, sí No, lo hizo Ya se lo fue con uno de los ojitos rico, ¿verdad? La huele muy bonito Sí, huele muy bonito a membrillo ¿Qué no le he quemado huele a la masa? Sí, puro membrillo ¿Ustedes también se lo comen? ¿Ustedes las se han mordido o no? Con chiles. Ah, con chiles. ¿A usted cómo le gusta? ¿Que estén verdecitos o que estén muy amarillos? También amarillos. ¿No es más grande amarillos? Para la cajeta verde. Ah, para la cajeta verde. Porque amarillos, estos sueltan más el suco. Ah, sí. Y la cajeta está más rápido. Entonces ahorita, después de molerlo, se exprime. Y se deja poquito reposar. Bueno, como ustedes se van a ir, si no yo lo dejo hasta mañana. Para que quede muy clarito. Pues como están viendo a don Pascual, lo está moliendo, está empujando los membrillos con el bote. Abajo estamos obteniendo la masita que ahorita lo que van a hacer es, la van a exprimir. Porque con esta, en específico, se está haciendo la, se va a hacer el vino de membrillo. Entonces, como pueden ver, ya hay varias generaciones involucradas en la fabricación de estos productos. Y podríamos decir que ya vamos a empezar hasta la cuarta generación en esta familia. Continuamos. Oye, no olvides compartir el video desde nuestro canal y apoya este proyecto. Dino a la piratería y apoya a Herria Blog. Don Pascual y Don Luis ya acabaron de moler y ahorita ya nada más están limpiando para... ¿Qué sigue de aquí? Vamos a... Se va a exprimir, ¿verdad? Sí, va a exprimir, exprimir el... Así que el membrillo ya. Entonces, toda esa pasta es la que trae el juguito del vino. Y toda esta es la que... La que genera el... 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 El jugo. Posteriormente, pues sigue la... Exprimirlo. Para que... Dejarlo reposar. Y ahí se pone en esa telita, doña Celia. Sí, en esa telita para exprimirlo, mire. Ah, mire. Ah, míralo luego. Y en esa se exprime. Todo ese jugo es el que sale. Todo eso, mire. Ahí sale todo eso, mire. Y aquí nos la divirtemos, mire. Hasta es como una terapia. Aquí se entretienen, ¿verdad? Sí, aquí nos entretenemos, sí. Entonces, ustedes, lo que es agosto y septiembre... Es lo que hacemos. Es lo que se hace. Y luego ya, pues ahí estamos comiendo, aunque sea las tortillas. Aunque sea para las tortillas. Y ya ahí eso se tira, ¿y qué se le hace, doña Celia? Pues este es como abono. Es abono para las tierras. Entonces, no se desaprovecha nada. Pero, pues, yo los tiro, pues yo donde los... Ándele. No los cagamos. Ya a veces no podemos ni sacarlo a la basura. ¿Y ellos ya son sus nietos? Sí, ellos. Entonces, ya les está enseñando. Sí, pues ellos ya saben, rey. Hasta esta niña ya puede. Sí, ya todos. Los puede. Entonces, ya estamos en la cuarta generación. Estamos en la cuarta, ya. Ahí están ya listos. Ya saben, entonces, cómo se... Ya saben el proceso, ya. Ya nada más ustedes no tienen que estar... Ya casi hasta les echo, hasta la viga les digo, oigan, ustedes si se mueren de hambre será por huevones y por pendejos. Pues, pues, oiga, ahí hay todo. Ahí está todo para que hagan. Para que hagan. Para que coman. ¿A poco no? Pues sí, ya. Lo bueno que ya les enseñé un oficio. Sí, pues hay que comer. Rápido se hacen. Rápido. Entre todos, ¿verdad? Entre todos. Entre muchos manos. Entre manos y pronto salen estos. Muchachos son re buenos. Anden. ¿Ya ven los chorros cómo salen? Sí. Y ya. Ya queda seco. Ya que le escurre ir. Ya nada. Y ya este sí, mire. Ah, mire. Ah. Este sí. Luego se ve la diferencia, ¿verdad? La diferencia, mire. Ahí está. Ahí está. Bueno, mis criaturas que son. Y nada más ustedes tres les ayudan o tiene, hay más, primo. No, hay más, por ahí vienen más. Sí. Y los aprovechamos. Hasta le dice que la vengan a visitar, ¿verdad? Sí, los aprovechamos. Pior cuando está el caso de la cajeta. Más bien. Este no tiene mucho trabajo, tiene más trabajo la cajeta. Está muy pesada, ¿verdad? Sí, pues la cajeta está más pesada. Este no puede menearle, pero él sí le puede menear ya. ¿Cuánto dura meneándole la cajeta? Pues hora, una hora y veinte minutos. Fíjese, pero sin parar, ¿verdad? No, pues nada. Nada, nada. ¿Y se turnan o en el que le empieza la caja? Sí, ahí está la formación. Ahí está la formación. Un ratito, unos dos minutos cada quien, pues no aguanta. Luego me imagino que el calor. Sí, el calor y todo. Entonces hacer vino, digámoslo así. Es más fácil. Es más fácil que hacer la cajeta. Es más fácil que hacer la cajeta. Y la gente normalmente con ustedes, ¿qué busca más? ¿La cajeta o el vino? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Y desde dónde vienen a buscarla, doña Celia? Para sus productos. Uy, pues sabe. Vienen de Aguascalientes, del Rincón, de por ahí. ¿Sabes? Yo ni sé a usted. Viene por ahí. Ah, sí, pero viene mucha gente. Ya la conocen. Ya me conocen. Sí, viene. Sí, sí, viene. De México, de donde quiera. Viene. Yo, pues ahorita nomás esto es lo que puedo hacerles. Porque menearles ya no, le meneo. Pero usted es la que les va diciendo la receta. Ahí van, ahí van ellos. Sí. Sí. Mene. Mene. Vete bien que lo exprimen, mene. Los chiquillos. Esto ya nomás es la que dice de cómo van las bolsitas. Ya, ya nomás ando como el viejo de la danza en medio. Si no, la danza no sale buena. No, pues sí. Tiene que estar usted al pendiente. Sí, ahí al pendiente. Y desde que usted se acuerda, todos los años han hecho o ha habido un año que diga, no, este año no se va a ver. No, pues cuando no hay, pero sí ha habido todos los años. Aunque sea poquito. Aunque sea poquito. Ahora pues ya ve que se llevó las huertas el río. Y aparte de que se las llevó, no se dieron. En los membrillos que quedaron no hubo membrillos. ¿No siempre se dan los membrillos buenos? No, no, no siempre. Hay veces que no hay. ¿Y eso de qué depende? ¿Cómo debe ser el clima? Pues es que ela muy tarde. Ah. Ya cuando ya florearon. Entonces ela y ya no se dan. Ya no se dan. No, pues ya la flor ya se cayó con la helada. A veces ela en abril. Ya está floreando todos los... Y de un arbolito de membrillos, ¿cómo cuántos kilos pueden? ¿Bajar? Oh, pues sí, cuando están llenos. Pues un día a ver si vienen para que lo mueven a la huerta. Y dan muchísimo. Se llenan. Se llenan. No sé cuánto será, pero sí se llenan. ¿Y es de mucho cuidado un árbol de membrillo? ¿O no? No, nomás se pone. Son muy nobles los arbolitos. Se plantan. Ah, bueno. Se planta y tipo si prenden. ¿Y también manda a los nietos a cortarlos? O si usted cree que yo voy a poder. No, hombre. Ahí suben porque está alto. Sí. Ahí es donde suben. Y ellos suben los botes y ellos suben para la camioneta. Todo. Si no es fácil, era bueno que aquí estuvieran en la puerta. Pues estaba re bien, pero pues hay que ir a traerlo. Sí. Tengo un hermano y es el que me ayuda. Ajá. Se pone a jugar con todos. No, les digo, ya voy a cortar una vara de membrillo para todos, dales unos varazos. En vez de que los traiga. No, juguetón ese es mi hermano, pero bueno, para jugar con esta criatura. Hombre, le digo, hombre, corte una vara de membrillo y dales unos varazos. O sea, aquí hay con qué. Sí. Ahora don Luis nos va a enseñar cómo se hacía antes. Antes. Miren, ¿cómo? Así los enseñé. Miren. Con las manos. Pero se lo cansaba aún. Sí, ese nomás. Tenía que echarle mucha fuerza. Todas las ganas. Todas las ganas. Para exprimir tres o cuatro o cinco cajas. Uy, muy cansado. Cansado, muy cansado. Pero miren, si era el cuero de arte. Entonces, hoy, pues ya con la tecnología vamos haciendo así. No, doctora, ya gracias a Dios. Más fácil. Más fácil. Y hasta cuando lo exprimían con las manos, hasta era menos, ¿verdad? Era de más pequeñita. Sí, porque, pues, precisamente porque no puede uno. Mucho. Mucho agarrarlo. Pues sí, sí se batallaba más. Y ahorita, miren, miren. Ni la mitad de tiempo se tarda, ni doble. Y aprovecho uno mejor porque sale un poquito más. Más jugo. No, porque, pues, ya cuando está uno cansado normalmente, pues ya las últimas. Ya lo que quiere uno es acabar, ¿verdad? Hay que usted le vaya. Hay que usted le vaya. Ya hoy con estas, pues estas tinitas, vamos a decirlo así, la gente las utiliza regularmente para trapear, para hacer el aseo. Pero, pues, aquí nosotros, mi mamá. No, aquí que vamos a andar trapeando. Ahora, aquí nos sirve más bien para esto. Y que ni las agarren para trapear, porque no. No, 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 las tengo en cartón y mire, ya no está. Pero mire qué rápido ya. Mira. Y llenan los pesos. Los llenan, luego lo echan. Agarran 20 litros cada una. Cada una. ¿Y de ahí se filtran o ya? No, aquí se ponen en un bote y ya se filtra. Perfecto. Pues, como están viendo, así es como se filtra, se exprime para que ir sacándole el juguito. El jugo. Entonces, es bastante pesado. Se ve livianito porque, pues, ellos ya tienen experiencia. Sí, ya. Pero la gente que no sabe cómo empezar. No. Entonces, ya si alguien se quiere animar, vengan a buscar a doña Celia para que también les enseñe a exprimir. Y ya, si se les hace muy fácil, vénganse un día y ya ustedes nos dicen. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 El alcohol si tiene que ser porque se echa verde Ah ok Que le hace que no le ponga azúcar Pero el alcohol si va Pero el alcohol si le tiene que echar por fuerza Este puede tomar todo lo que usted quiera No se emborracha Nomás es para ver Gracias gracias Vamos a probarlo Ah está bueno ¿Cómo ve usted? Está bueno Está como acidito Pero acidito dulce Pero dulce ¿verdad? Sí Está muy bueno Así Dijese este no caro Con este duerme muy bien Porque pues es de membrillo Ah entonces el membrillo se usa para dormir Para dormir Las hojas de membrillo con este Está muy bueno Está como acidito pero dulce Pero muy dulcecito Está muy bueno No pues está muy bueno Por si alguna vez lo ven Y quieren probarlo sin alcohol También se puede sin alcohol Sí sin alcohol Nomás que se echa a perder A ver Ahí voy Ahí voy Entonces esto Así ya termina La elaboración del vino Que se cuela Y ya así como se cuela Se envasa doña Celina Sí ya Se le pone el alcohol Se le pone el alcohol Ah entonces primero se cuela Y luego se le pone el alcohol Para no echarle en el No tiene asiento de chilecha ¿Sí? Usted me dice ¿De qué es la telita? De manta Es manta Trigueña Manta trigueña Trigueña Se previene uno Yo a veces tengo Ahí muy bueno De hacha Ah sí Y mire y si cambia el color ¿Verdad? Cuando la va colando Ah se le exprime también Y cosita que salga Mire ya ve Con bonito Sabe Voy a ir despacito Y también los botes Los guardo Ah sí Hasta el año que viene Porque si no imaginas Estos son especiales Para licor Ya los tengo listos Ya hago mi altero Y ya los guardo Yo los traigo aquí Yo creo Muchos Serás tamas Ya la segunda La secuela más fácil ¿Verdad? Entonces ya La segunda Es cuando ya se cuenta Ya es cuando se cuenta A ver cuántos son Ya te suscribiste Si no por favor hazlo ahora Y si lo estás Y si lo estás Muchísimas gracias Por tu apoyo Una vez que se cuela Ahora sí sigue el alcohol Ya es el último Ya es lo último que queda Para el vino Entonces más o menos Es un litro Por cada cinco litros De esto ¿Verdad? Sí Con esto le dura Muchos años Si no se lo toma Yo casi más o menos Me gasto doce Doce garrafones De estos Por Ah por temporada Por temporada ¿Verdad oye? Más o menos Un bolso Y de Para la tajeta Bueno Veinte bultos De azúcar Veinte bultos De azúcar Más o menos Los he contado Porque Puse el otro poquito Ay El pilón Bueno Pues porque era más Y hasta cambió El colorcito ¿Verdad? Se hizo más clarito Ahora sí Ya tiene el alcohol Ahora sí Ya se emborracha Ahora sí Cae De que cae Cae Y ellos dicen Que es muy fuerte Una borrachera De este vino Ah sí Pega muy feo Que pega feo Pues sabes Nunca Aunque tengamos aquí Nunca lo hemos Calado De borrachar Le voy a dar Muy poquito Sí Muy poquito De este no le voy a dar Mucho De este no le voy a dar Mucho Porque no quiero Que se me vaya a caer Ah ¿Está bueno? Está bueno Sí Sí Bueno Entonces qué bueno Ya El sabor Es parecido Pero ahora sí Ya sabe Sabe alcohol Pero igual Sabe como Acidito Dulce Pero con alcohol ¿Cómo lo ve? Ya todo es Todo lo que tiene Lo que tiene que hacer Y ahora sí Ya Ya lo guarda Ya se lo toma Pero hasta el color Cambió ahorita Que le pusieron el alcohol Se pone hasta caliente En serio Y pues así es Como se debe de hacer El licor De membrillo Si ustedes quieren Comprar el suyo Conseguir el suyo Vengan aquí Con Doña Celia Y búsquenlo Tienen varias presentaciones Desde un poco menores A un litro Hasta ya algunas Un poquito más grandes Recuerden que el licor De membrillo Hasta 20 litros Les puede vender Los que quieran Dice Doña Celia Que les puede estar Vendiendo aquí Si les está gustando Este video No se despeguen Porque vamos a continuar Con la elaboración De la cajeta De membrillo Que también es otro Producto muy reconocido Aquí en Genaro Codina Entonces quédense con nosotros Y si les está gustando Pásenlo a la gente Para que conozca Los productos Que elaboran aquí En Genaro Codina Con la Este Señora Celia Y toda su familia ¿Cómo damos? ¿Por quién preguntamos? ¿Cuál es la calle? ¿Cuál es el número? 5 de mayo 5 de mayo Número 235 A un lado del templo O que pregunten por quién Calle 5 de mayo Calle 235 Y si la gente no sabe De calles ¿Por quién puede preguntar Y le dan razón? Por Celia Chávez Por Celia Chávez Pueden preguntar Por Celia Chávez O a la dirección Que les acabamos de mencionar Para que vengan a comprar Su licor de membrillo Entonces Muy pendientes Porque vamos a estar Platicando también Acerca de la elaboración De la cajeta de membrillo Y así nos ponemos todos Para pronto Para pronto ¿Verdad? Acaba Hay veces Y hay veces Que no hay gente Pues no más A su ritmo Pues no más A veces Los que estamos Entonces Se sigue hirviendo El membrillo Pero ahorita Ya están empezando A armar El molino En este molino Es donde Se hace ¿Verdad Luis? Si en este molino Es donde molemos La La El membrillo Ya cocido Ya cocido Entonces Así Una hora Una hora La 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 La